¿Quién causa a todos mis míos? ¡Judíos! ¿Quién se llevó mis tesoros? ¡Los moros! ¿Quién perdida y malo? ¡Mis hielo! ¿Quién se llevó todos los hermanos? Aunque se lo vinconzaña, los tres abuelos de España ¡Judíos moros cristianos! El espectáculo que presentará precisamente la compañía Rolalá en su producción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico es un espectáculo que han hecho especialmente para el programa Mi Primer Clásico es un orgullo dar paso a Diario Cácero y director de Rolalá un paciente de aquí para que nos comente el trabajo de la obra Muchísimas gracias a Inael, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en especial a Elena Pimenta y a Chusa Martín por la confianza que han tenido nosotros y muchas gracias por meternos en este marrón que es enfrentarse a un montaje de Quijote como todos sabemos es quizás el paradigma de la novela universal hablábamos mucho con los chicos sobre cómo encarar el trabajo y seguramente la mejor manera sea cuando uno se enfrenta a un gigante mirarlo de igual a igual y sin ningún tipo de complejos y uno de los sellos de la compañía es trabajar con música en directo y a través del humor con lo cual lo que hemos hecho además es hacer una especie de gran poema no hemos cogido el Quijote de una manera digamos aristotélica para narrar sino como un gran poema en donde sacamos y metemos cosas casi como un puzzle y donde hay toda una parte como escrita con nosotros que forma una historia paralela digamos que también la llevamos adelante no queríamos otra cosa que hacer un espectáculo fresco con mucha capacidad de juego y de despertar la imaginación de los chavales y sobre todo fundamentalmente que hacer una gran invitación con el espectáculo a que cuando salga la gente de ahí se compre un ejemplar de Quijote y lo lea que es lo que hay que hacer con estas formas nada más, buenas noches, muchas gracias